¿Qué hacemos acá? No tengo idea Si voy a hablar una sola parte Pero si están viendo esto es porque Les gustó un poco el video Y bueno, ahora va un segundo video Pero vamos a ver que onda Vamos a una segunda parte Estos son los créditos Truchos seguramente, porque no creo que el juego haya terminado tan rápido Vamos a ver algo como si fuera Matrix a esto Bla 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 Mucha gente que hay ahí A nadie le importa Ah, si a la gente que creo el juego le importa a la gente Pero bueno Ok Ahí están todos A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Con qué me van a tirar ahora? No van a ningún final Solo más asesinatos sin sentido Es un videojuego, no estás dañando a nadie Técnicamente ¿Es eso lo que querés? Toma esto Tres vidas Ok Propuesta interesante ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ok Ah, era ese Ok, está bien Eh, sí Opa ¿Eso? ¿Están dejando elección de lo que quiere agarrar? Me dijo de puta como esquivas, ¿eh? Venía, se te canchero ahora ¿Eh? Dale Se te canchero ahora Mirá como te doy la vueltita, ¿eh? Me quisiste rodear con esos tres que yo no quise disparar Encima esquivan Ahora son inteligentes Son inteligentes ahora Ahora son inteligentes Halt Esquiva eso también Esquiva eso también Ah, no podés tirarles de una Porque te esquivan Los hijos de mil Tomá, esquiva eso A ver Por lo que escuché Es un selector de niveles al azar De juego Esta secuela es un selector de juegos al azar Si yo se lo moco a alguien Era un genio, me parece Perfecto Ese fue un poquito más Pasable Yo creo que Estoy seguro Perdón, creo que Estoy seguro que había leído Que eran muy al azar los niveles Esta vez De hecho, mirá como está eligiendo azar En este momento Eso está bueno Eso está bueno Por eso le estoy dejando en todo Esquivate eso Esa Perdón por el siguiente Estoy concentrado No quiero agarrarle a nadie Quiero quedar bien Cuando subo un video No quiero agarrarle a nada Cuando subo un video ¿Ves? Ahí hay otro azar ¿Puedes a morir o no? Y va eso también Y va eso también Y otra vez Tac, tac, tac Pum, pum, pam Alguno me esquivó Pero la mayoría lo bajé Perfecto Supo Ese es el último azar de este nivel Que en realidad parece ser la transición A un siguiente A un siguiente tando de niveles Yo por el lado voy mirando con cuidado Porque no quiero sorpresas, viste No hay nadie aquí Eh, excepto que A menos que aparezca alguien Excepto que todavía no gané Tengo cara de que no De que Recuerdo Si, el nivel lo recuerdo Este nivel es del No pasará nada más Aunque seguramente va a pasar algo más Y por ejemplo Voy a estar yo otra vez ahí Este nivel lo recuerdo Algo anterior De la anterior Bueno, eso supongo Es el final de la segunda Tanda de niveles Así que otra vez Lo voy a dejar hasta acá Así que Si bien este es un video Es porque les gustó el primero Hay que ver Que apoyo tiene Y nada Nada, que tengan Que tengan un buen día Super Hot